Para que las cosas se te den, eres una mujer exitosa, ¿cómo te has automotivado o activado para que todo se vea? Mira César, una mujer que ha perdido 5 de... Tan fácil que es que tú solita, tú solito pongas un bloqueo a un sueño, a un anhelo, a un proyecto. ¿Sabías tú que hay autosaboteos y autobloqueos? Que tú misma sin querer queriendo puedes salar o sanar, voy a salar la relación, íbamos re bien, pero ¿qué pasó? Bueno si es, el proyecto iba muy bien, ¿qué sucedió? Sandra Castañeda es numeróloga, ¿cuándo existe un autobloqueo o cuándo sin querer yo puedo llegar a mermar o algo que ya tenía hecho? Bueno, ¿en qué momento pasa eso? Cuando activas las debilidades de tus números personales. Nosotros nacemos con cuatro códigos de nacimiento matemáticos, que es la hora, el lugar, la fecha y el nombre personal. Entonces todos estos números tienen sus dos caras, la cara positiva, virtudes, cara negativa, debilidades. Esas debilidades son precisamente los autobloqueos o autosaboteos. Y es ahí lo que genera la numerología, el autoconocimiento profundo, el poder identificar precisamente eso que te hace tanto daño. Porque nosotros, por ejemplo, cuando somos empresarios, somos los que le echamos la sal a nuestro negocio porque no nos tenemos fe primero nosotros, no le tenemos fe a nuestro negocio. Y entonces hace rato, ¿pero por qué no funcionó? Porque tú no creíste, porque no alimentaste, porque solamente te dedicaste, por ejemplo, las personas que nacen un 3, un 5, a expresar carencia, duda, miedo. Las personas que nacen en las frecuencias uno más, como es el 10, 19, 28, que maneja la característica del decreto. Decreto, imagínate cuando una persona dice, es que nada me está resultando, ¡zas! O sea, es la... Ya es un decreto y concedido. Ya es un decreto y concedido. Repite las fechas. Por ejemplo, los que nacen en el 10, 19, 28, es la energía del decreto, que es la energía unida del mago Berlín, de Harry Potter, más el genio de la lámpara amarillosa. O sea, todas estas personas tienen esa característica, ¿no? Ahora, las personas, imagínate, los que nacen en el 8, el 17, el 26, que son los exitosos, que son los rey mida de la numerología. ¿Qué números? 18. 8, 17 y 26. 8. Ay, yo quería 18. ¡Hombre! Yo dije, ya le hicimos. 8. 8, 17 y 26. Eso se les cumple. Se les cumple. Pero imagínate, cuando están vibrando en negativo, son los que se salen fuera del freeway y entonces dicen, el dinero se me escapa como hago entre los dedos, el dinero no me alcanza, el dinero no me rinde, nada se me da. Y entonces, viven esa característica negativa. El 8 es como un infinito acostado. Te da todo, te quita todo. Entonces, por eso, el autoconocimiento es básico en la vida. Porque ahí es activar lo mejor de mí y ponerlo en acción y cuando uno cambia, la vida cambia. Y no estás esperando a que alguien te diga y te resuelva y te dé un mensaje maravilloso, angelical, sino tú pones en activación tus mejores recursos. ¿Cómo te activas tú, Sandra Castañeda? A ver, para que las cosas se te den. Eres una mujer exitosa. Todo lo que has deseado se te ha cumplido. ¿Cómo te has automotivado o activado para que todo se dé? Mira, César, es una mujer que ha perdido 5 bebés, en donde he perdido casi toda mi vida 7 veces. Y te puedo decir que en el año 2011 fueron 14 duelos personales que inicié. El primero fue una muerte y el último fue una muerte. Y te puedo decir, ¿de dónde he surgido desde el autoconocimiento? ¿Quién soy yo? Yo soy 1 más 5, 9, 1 más 7. ¿Qué traigo yo? Yo traigo más de 200 virtudes. Claro, como 150 debilidades, que son los autosaboteos. Pero cuando lo haces clara la información, dices, tengo lo suficiente para salir adelante. Tengo muy claro, por ejemplo, tengo 2, 1 más. Tengo un 5, que el 5 otorga la virtud de la de fe. ¿De dónde me estás sacando esos números? De la fecha de nacimiento. El alma es tuyo de nacimiento. El karma es el mes. El talento es la suma de los dos últimos dígitos. El decimo es la suma de los cuatro dígitos. Y el camino es la suma completa. Entonces, ese código tántrico es maravilloso para saber para qué soy muy bueno, en qué soy muy diestro, en qué de plano mejor no me meto y contrato a alguien que me apoye en esa área. Pero sobre todo, cuando estás en esos procesos álgidos y fuertes de la vida, el saber quién soy yo, te genera esperanza. Sabes que si sucede conviene, pero que aparte estás en un punto decisivo para decir, hacer un nuevo acuerdo con Dios. Ya no quiero aprender a través del dolor, sino quiero comenzar a aprender a través del amor. Puedo aprender más amorosamente. ¿Ese es un decreto? Ya no quiero aprender más del dolor, sino desde el amor. Y lo haces con Dios. Yo lo hice con Dios y fue cuando la vida cambió. Yo tenía un switch prendido de decir, la vida me tiene que costar mucho trabajo, mucho sufrimiento, pero una creencia. ¿Y la tuviste que quitar? Sí, un día me metí a una iglesia, a la capilla del Santísimo, y fui a hablar con Dios y le dije, oye, ya no quiero aprender a través del dolor. A partir de ahorita, si algo tengo que aprender, te pido que sea más amorosamente y la vida cambió, ¿sabes? Entonces, no te puedo decir que las cosas no sucedan, pero también está en mí, porque el autoconocimiento te sitúa en una plataforma mucho más elevada de frecuencia y puedes ver la experiencia, pero desde otro lugar y de otra manera. Y cuando estás tú sitúa en una plataforma de sufrimiento, de victimismo, de dolor, esa misma circunstancia la vas a ver terrible. Y se va a magnificar. Estás de acuerdo que donde pones tu mente, pones tu poder. Total. Si lo pones en la tristeza, más se magnifica. Si lo pones en la esperanza, más. Si lo crees, lo creas. Si lo crees, lo creas. Ella es Sandra Castañeda. Ha sido más... 18 de octubre 1961. Ve qué maravilloso destino. Pregunto a una persona exitosa. Esa es mi fecha. Tengo que aprovechar a la numeróloga. Pues mira, ya que estoy aquí. Fíjate que un tema importante a nivel personal es la valentía y creer en ti, ¿no? A esas inseguridades, a lo mejor de niñez. Por el 18. Por el 18. Pero es un número de mucho poder. Un liderazgo muy humano, generoso, poderoso, empático, humilde. Luego, en octubre, otro liderazgo. Fíjate, tú los dos liderazgos los tienes del lado izquierdo del código tántrico. Y hablaría que no te creyeras tu poder ser ese líder, pero aparte serías un pésimo líder, ¿no? Un líder muy destructivo. Y sin embargo, al paso de la vida, hoy seguramente puedes decir, he hecho un buen trabajo, ¿no? Luego, tu mejor recurso, la inteligencia. La observación profunda, más allá de lo aparente, más allá de lo profundo, ¿no? Ver más allá. Y eso te hace también ser un hombre muy magnético, el 7 de manejar el magnetismo. Lo que es el destino, el destino es, ¿cómo te vemos? Un poder, una persona constructiva, poderosa, creativa. El que sueña grande, piensa grande, habla grande, siente grande, ¿no? Lo que venga más seguido, Sandra Castañeda. Ella es Sandra Castañeda, búscala así en Facebook, Sandra O Castañeda. O búscala en Instagram, arroba Sandra Castañeda, con N, porque no se marca la N. Gracias por volver al programa, me encanta que vengas. Gracias. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos. César Lozano, porque no se encourage. César Lozano. ¿Qué? César Lozano.